Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Belu y este es mi canal de International Hostels donde hablamos un poco de vivir y trabajar alrededor del mundo Me ven con la misma ropa que el video anterior y si no lo vieron vayan a verlo porque estoy filmando el mismo día, básicamente Pero bueno, nada, hoy les voy a mostrar en este video un poco de lo que fue mi último último o últimos días de trabajo, voy a ver como lo armo y toda la devolución del uniforme y todo eso y además en este video les explico por qué tomé la decisión que tomé cuáles fueron las causas y bueno, nada, eso, un poquito de eso para que sepan y ya habrá un video sobre todo lo que es el trabajo como azafata de vuelo en Europa y el training, cómo aplicar, eso se viene Los dejo con el video de mis últimos vuelos o mi último vuelo en realidad y cómo me despido de esta hermosa carrera para empezar un nuevo capítulo en mi vida Bueno chicos, último día de uniforme Dios, voy a extrañar este uniforme, pero bueno, es lo que hay Estoy preparando los snacks para mi último día Este es un shot Este es el kefir de siempre, a veces es proteína, a veces es kefir y esta vez en vez de frutos secos me voy a llevar, ustedes ya saben que siempre llevo frutos secos pero me voy a llevar manzanas, esto es una manzana y después ahora estoy terminando de hacerme la ensalada porque hoy trabajo hasta media noche así que también es toda la cena Ya saben que para ir al aeropuerto siempre me tomo el bus el aeropuerto me queda 15 minutos así que bueno, nada, simple y cuando llegué ya estaba mi vuelo hoy volamos a Alguero en Sardinia, un vuelo doméstico y luego nos vamos a Vilund en Dinamarca Bueno chicos, llegué primera, no hay nadie literalmente no hay nadie así que bueno, estoy acá esperando no pude filmar mucho adentro del avión porque la verdad es que estuvo bastante busy y nada, eran mis últimos dos vuelos y quería como disfrutar todo lo que estaba haciendo el último bar service, los últimos safety demo así que nada, les dejo unas tomas random de lo que fue, lo poquito que filmé o cuando agarraba el celular pero la verdad es que me encantó si terminamos muy tarde porque tuvimos delay en el último vuelo pero bueno, nada, la verdad estuvo muy bien ahí yo ya estoy como, basta de esto pero no, realmente lo disfruté mucho me voy feliz con ese último vuelo y bueno, nada, vamos mañana a ir a devolver el uniforme bueno chicos, estoy organizando todo para devolver el uniforme como ven, tengo dos faldas este es el Hybeez tengo cinco camisas que aunque están arrugadas están limpias bueno, esto es lo que voy a tener que entregar mi pañuelito, este es el apron el delantal que usábamos para el servicio el cinturón, faldas y acá tengo el trolley que quería mostrarles las cosas que llevo adentro del trolley bueno, algo esencial que tienen que tener adentro de su trolley es un kit de primeros auxilios yo lo tengo en esta cosita de Shane bueno, es bastante casero pero como ven, tengo cosas de primeros auxilios guantes, remedios, gasas, etcétera, etcétera son cosas de primeros auxilios, no más bueno, otra cosa que van a encontrar es para limpiar los zapatos y acá hay una esponjita eso por ese lado acá lo que tengo son papeles importantes que necesitamos tener en Ryanair bueno, no voy a mirar los dos pero son los papeles que me piden que tenga face mask mascarillas extras acá tengo, bueno, esto no es mandatory pero esto es algo que yo siempre tengo que son un libro, mi botella de agua y en general acá siempre tengo los snacks y esto que ven por acá es simplemente un neceser por si me pasa como me vino pasando varias veces que me tengo que quedar a dormir en algún lado bueno, que tengo en este neceser básicamente cepillo de diente, pasta esto es una base esto es un taster de una base que me dieron en Sephora por la verdad que me tengo que maquillar maquillaje estos son para los oídos para dormir si necesito y bueno, nada es un boludo es un neceser es una máscara de pestañas por cualquier cosa que me tengo que quedar a dormir en algún lugar de imprevisto y por último un paraguas que es obligatorio que sea de color negro así que bueno eso es todo lo que tengo acá obviamente estas cosas no las voy a volver porque son mías pero esto lo voy a meter ahora acá y el trolley lo tengo que devolver por otro lado los zapatos son míos así que no los tengo que devolver y esto sí lo tengo que devolver así que vamos a tratar de que todo entre ahí tranquilo bueno, no me pregunten cómo pero chicos estos son brillitos no es sucio no me pregunten cómo pero metí todo como ven cinturón todas las camisas las dos faldas el apron nada no veo nada ahí solo los zapatos son míos y todo esto es lo que saqué de la cartera y todo esto es mío también los pins y bueno nada ahí vamos bueno y obviamente también tengo que devolver el bipos obviamente puede fallar chicos bueno esa es la caja original donde me lo habían dado así que lo que hice fue ponerlo en su caja original y lo tengo que devolver junto con las otras cosas ya en el aeropuerto para entregar el uniforme yo ya no puedo pasar al otro lado de security obviamente estoy sin uniforme y voy a entregar todo pero alguien viene a buscar mi troll y ahí se va bueno chicos estoy en mi casa de buenos aires quizás no reconozcan este setup por eso bueno no hay ningún setup es un lido pero bueno nada les quería contar un poco sobre por qué había elegido la carrera zapata por qué era la carrera de mi sueño y por qué en este momento que la ejercí me di cuenta de que no es lo que quería hacer y por qué la dejé las razones para ponerlos un poco en contexto sobre todo si no me conocen y son nuevos en mi canal yo soy una persona que hace una carrera en hospitality en hospitalidad y todo lo que es servicio cuando terminé el colegio y empecé a trabajar me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era trabajar en servicio brindando un servicio soy una persona que siempre cuando tiene invitados trata de hacerlos sentir felices está en los detalles quiero que todo se vea estético y lindo pienso en qué le puede gustar a cada persona para hacerla sentir feliz incluso cuando me junto con amigos siempre trato de que vivan una experiencia a mi lado no sé cómo explicarlo pero bueno soy como una anfitriona natural y empecé a trabajar como hostess como anfitriona y me di cuenta que eso era lo que me gustaba además como estaba trabajando en un restaurante de un hotel estaba trabajando con turistas usando idiomas conociendo gente de toda parte del mundo y yo dije yo quiero toda mi vida trabajar en trabajos donde pueda recibir personas y hacerlas sentir bienvenidas usar idiomas conocer personas de todas partes del mundo y no tener un trabajo que sea ordinario yo quería algo extraordinario no quería llegar todos los días a la misma oficina a ver la misma computadora a las mismas paredes la misma gente sino que quería que mi trabajo sea una aventura o sea uno pasa demasiadas horas en su trabajo y yo no quiero salir de mi trabajo para recién empezar la aventura de mi vida sino que quería estar todo el tiempo viviendo una aventura y haciendo algo que me guste bueno yo descubrí que eso es lo que quería quería trabajar en servicio quería usar idiomas quería trabajar con gente de todas partes del mundo quería un trabajo que no fuera ordinario quería un trabajo que fuera extraordinario entonces bueno yo buscaba un trabajo que reúna esas condiciones y en ese momento el trabajo azafata me parecía que reunía todas esas condiciones además desde siempre tuve la oportunidad de viajar mucho entonces siempre veía las azafatas y todo y me parecía como un trabajo guau y además juntaba lo que me gustaba así que bueno ese era mi sueño ser azafata el tema es que yo luego yo estudié para ser azafata pero en el medio mientras buscaba que me salga un trabajo conocí otras carreras conocí otras carreras dentro de la industria de hospitalidad y servicio que también me llevaron a viajar por el mundo tratar con pasajeros dar servicio y en muchísimos niveles de lujo que me hicieron crecer un montón viajé usé mis idiomas conocí gente de todas partes del mundo trabajé por todos lados y la verdad es que esos trabajos me gustaron un montón sin embargo yo seguía queriendo probar la carrera azafata porque en mi cabeza era la carrera de mis sueños me pasaron muchos años yo trabajé a bordo de cruceros trabajé en hoteles internacionales en resorts trabajé en islas trabajé en restaurantes en eventos en todo lo que es hospitalidad y el año pasado estando en Australia yo tenía que salir de Australia para cambiar la situación de mi visa y vi que había una búsqueda en Europa porque yo estaba pensando en irme a Europa que buscaban azafatas o sea cabin crew de hecho en Europa hay muchísimas búsquedas no es como en Argentina pero bueno justo vi una de cabin crew de una aerolínea que yo estaba interesada que es Ryanair la aerolínea en la que yo trabajé porque Ryanair no tiene demasiados requisitos ni temas con la altura con los tatuajes yo tengo tatuajes visibles no soy muy alta ni de 1.60 entonces yo en parte apuntaba a Ryanair porque tenía ganas de poder tener probabilidades de entrar sin estar preocupada por el tema de la altura de los tatuajes ya había ido a entrevistas de Emirates de Qatar y por culpa de los tatuajes no podía quedar entonces dije bueno Ryanair es una aerolínea que no tiene problema con eso entonces empiezo aplicando ahí que tengo más chance de quedar y una vez que ya te metiste en el mundo de la aviación ya es fácil irte moviendo entonces cuando estaba en Australia apliqué para Ryanair y quedé y me asignaron un training que ya les voy a contar un poco cómo es el proceso de selección y me dijeron que yo me tenía que ir a Italia a hacer mi training y después mi base iba a ser ahí entonces bueno imagínense que yo dije esta es la oportunidad de probar la carrera de mi vida poco sabía yo que el trabajo me encontró muchos años después y yo ya no era la misma persona que hace más de 6 años o 7 años o 10 años cuando yo quería ese trabajo pero realmente no estuvo de más probarlo para sacarme esa duda tener más experiencia en mi currículum tener esa experiencia en mi vida porque ser azafata no es lo que todo el mundo hace diariamente y bueno pero sobre todo para sacarme la duda eso porque yo de hecho estaba en Australia y decía quizás no estoy donde tengo que estar porque en Australia al no poder trabajar de azafata en mi cabeza pensaba si yo sigo en Australia resigno para siempre al trabajo de azafata así que en algún momento me tengo que ir para Europa para probar ese trabajo pero en mi cabeza yo quiero estar en Australia entonces hice bien en irme a Australia probar este trabajo darme cuenta de que esto no era lo que quería y ahora voy a estar en Australia trabajando de los trabajos que todos estos años conocí y me gustaron e incluso me gustaron mucho más que el trabajo de azafata como que pasó demasiada agua bajo el puente desde el momento que este era mi sueño y no tiene nada de malo tener un sueño y que por distintas situaciones esas cosas cambian yo no me iba a quedar aferrada a este trabajo que conseguí solo porque era mi sueño hace mucho tiempo así que bueno les voy a contar un poco los motivos también por los que no me gustó tanto el trabajo bueno para resumir les voy a contar que hubo tres motivos por los que yo decidí no seguir con el trabajo el primero tiene que ver con la empresa con Ryanair el segundo tiene que ver con el lugar con Italia y el tercero tiene que ver con algo mío personal y que fue lo que más peso tuvo porque con la empresa bueno uno puede estar un poco de acuerdo con las cosas pero uno puede ir a trabajar igual el lugar no era no tiene nada que ver con Italia tiene que ver con que yo no me pude adaptar bien pero bueno muchas veces uno está en un lugar donde no le convence mucho y sigue trabajando así que tampoco era problema pero el tercero fue innegociable que era es algo mío personal que les voy a contar entonces decidí que no iba a gastar más tiempo haciendo algo que no quería así que empecemos por el primer motivo bueno la empresa Ryanair yo no voy a hablar mal de ningún empleador nunca lo hago nunca lo haría pero lo que les voy a decir es que Ryanair es una aerolínea low cost low cost significa que es de bajo presupuesto o sea que es barata y creo que ese concepto de low cost también lo aplican a sus empleados eso es lo único que yo les voy a decir que es una aerolínea low cost y los van a tratar low cost punto o sea no hay nada que decir y sinceramente yo no no me siento para que me estén tratando low cost considero que tengo mucha experiencia en el ámbito del turismo en la hospitalidad si bien es mi primera vez como azafata tengo muchísima experiencia en servicio servicio de lujo tengo currículum tengo idiomas tengo mucha formación y no estoy para que me traten low cost eso sentí yo quizás si es mi primer trabajo tenía 20 años o no sé lo que sea podía bancarme un poco más pero con el bagaje de cosas que tengo yo y todo no me sentía no sé no me sentía que la la aerolínea la empresa me estaba tratando como correspondía no es algo mío la verdad es que como saben actualmente hay un montón de huelgas de Ryanair la empresa no está siendo muy justa con los empleados y la verdad no me no me gustaba no me cerraba pero bueno yo le di la oportunidad estos seis meses a ver si sentía que bueno tenía que acostumbrar un poco pero la verdad no me convenció como la empresa trata a los empleados no me convencieron ciertas cosas lo habían avisado antes de aplicar pero bueno yo hasta uno hasta que no lo prueba no lo sabe eso es todo lo que voy a decir sobre el empleador yo sé que hay mucha gente que me escribe preguntándome si les recomiendo trabajar para esta empresa yo nunca digo no no te lo recomiendo porque creo que cada uno tiene que hacer su propia experiencia y lo que a mí puede no gustarme a otra persona puede parecerle genial pero o sea sinceramente ni de cerca esperen sentirse tratados ni siquiera dos estrellas bueno con respecto al lugar una de las cosas que también me hizo renunciar es que yo no me sentía tan cómoda viviendo en Italia no tiene nada de malo Italia como país es espectacular y agradezco haber tenido la suerte de vivir casi ocho meses en Italia pero no es un lugar que yo planeaba vivir que yo elegiría para vivir yo no hablo italiano entonces era como que me sentía que no estaba donde quería estar y que podría aceptar eso si el trabajo me estaba gustando si no sé si otras cosas favorecían pero como el trabajo tampoco me estaba convenciendo el empleador no me estaba tratando como yo considero que quería ser tratada entonces eran muchas cosas que tampoco estaban funcionando alrededor y estar en un lugar donde tampoco quería estar realmente no me ayudó como les digo Italia no tiene nada de malo simplemente a mí me pasó que llegué en invierno el invierno en el norte de Italia es muy muy frío para mí parte del problema fue el contraste porque yo venía de Australia de vivir en una isla los últimos meses playa sol bikini y pasé al crudo invierno del norte de Italia no me sentía bien entre montañas estoy acostumbrada a tener la playa cerca vivir en grandes ciudades y si bien yo vivía muy cerca de Milán porque trabajaba para el aeropuerto de Milán yo vivía en un pueblo cerca del aeropuerto no en el medio de la ciudad de Milán que tampoco me interesaba entonces no me sentía que estaba donde quería estar la verdad la ciudad era muy chica era muy pintoresca ustedes ya lo vieron en todos mis videos pero era así como medieval la gente no me pareció muy hospitalaria no me pareció muy amigable además de que yo no podía hablar el idioma entonces no me sentía como que solo estaba ahí para ir a trabajar y ni siquiera me estaba gustando el trabajo además ustedes también saben que Italia fue súper afectada con lo del COVID cuando estuvo lo del rebrote ese de Omicron yo estaba ahí y como que todo siempre era muy complicado y la verdad me quitó todas las ganas de estar ahí bueno y el último motivo y creo que este es el que tiene más peso es que cuando me encontré con este trabajo cuando pude realmente ejercerlo yo ya no era la misma persona que deseaba este trabajo porque eso fue hace muchos años y sinceramente pasó mucha agua bajo el puente conocí muchísimas otras cosas y cuando me llevo la oportunidad de conocer este trabajo y lo empecé a hacer la verdad es que tiene muchas cosas que ya no resuenan conmigo con lo que yo busco con lo que yo quiero si estaba dando servicio si estaba conociendo gente de todas partes del mundo y usando idiomas pero tiene otras desventajas o incomodidades que no me gustaron el tema de sinceramente el tema de estar quizás haciendo cuatro vuelos por día subiendo y bajando cuatro spes cuatro aterrizajes no me hacía sentir cómoda no lo sé el tema de que Ryanair es low cost y la verdad que el servicio que uno podía dar no era lo que yo estaba acostumbrada entonces como que digo a mí me gusta dar servicio de lujo y acá no se da casi servicio entonces era como que no quizás si yo nunca hubiera trabajado dando servicios de lujo en yates de lujo quizás me hubiera parecido suficiente lo que se da en Ryanair pero como les digo yo ya conocí otras cosas y eso para mí no era suficiente un servicio mediocre el trato con los pasajeros era súper despersonalizado y yo ya trabajé en lugares donde doy servicio mucho más personalizado más exclusivo y sentía que me queda chico ese tipo de servicio nada la imagen que tiene Ryanair de ser una aerolínea mala entonces ya la gente te entra pensando en que todo el viaje va a ser una cagada perdónen que lo diga no estoy acostumbrada a eso y bueno otras cosas del trabajo que no resuenan conmigo como que yo voy estoy buscando mucho más la armonía del cuerpo tratar de no estresar tanto el cuerpo y nada obviamente un trabajo donde estás subiendo y bajando todo el tiempo 12 horas en tacos arriba de un avión con la presión cambiando la radiación del avión me hacían sentir nerviosa era como que yo sentía que todo el tiempo le estaba haciendo daño a mi cuerpo a ver no es daño mortal pero como que sentía que no estaba no estaba siendo buena con mi cuerpo la verdad y yo en este momento estoy buscando la armonía del cuerpo estoy buscando darle la mejor situación a mi cuerpo y sinceramente cada vez que iba a trabajar sentía que estaba haciendo todo lo contrario así que el avión te seca muchísimo la piel el pelo y digo pero por qué me estoy disponiendo a todo esto si hay otros trabajos que me gustan que estaría haciendo esto y mucho mejor y no tengo por qué estar expuesta a todo esto así que bueno nada simplemente me di cuenta de que quizás era mi sueño hace muchos años pero que hoy no lo era y no tengo por qué quedarme atada a esto solo porque era mi sueño hace mucho hoy no lo es lo conseguí hoy pero lo pruebo y si no me convence no resuena conmigo hoy ya está mucha gente decía pero cómo vas a dejar algo que buscaste tanto y bueno tampoco me voy a quedar atada de algo que no me gustó solo porque hace 10 años era mi sueño uno va cambiando y se va reinventando todo el tiempo yo no soy la misma que era hasta hace ayer ni siquiera así que nada básicamente esa es la razón más importante y es que ya este trabajo no resonaba conmigo pero como les digo yo lo tenía que probar para darme cuenta de que no era porque si no en mi cabeza siempre estaba la fantasía de que este era mi trabajo y no lo estaba haciendo así que bueno esas son las razones por las que dejé el trabajo como les dije la primera es por la compañía el trato el sueldo no me convencían el segundo es porque estaba en un lugar donde no quería estar y era muy difícil que me den un cambio de base y el tercero es porque realmente el trabajo no resonaba con quien soy hoy quizás era mi sueño hace 10 años 6 años pero hoy no resuena conmigo he conocido otras cosas que me gustan mucho más en el mismo sector y bueno nada me voy a hacer lo que me gusta en el lugar que me gusta así que bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado les voy a hacer un video sobre el proceso de selección de Ryanair por si alguno le interesa y bueno nos vemos en el próximo video